Hablan del mundo, ¿verdad?, de las personas que no creen en Cristo, hermano, y el mundo los oye, pero nosotros somos de Dios, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios, ¿qué pasa?, nos oye, amén. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6, el que conoce a Dios, nos oye, amén, hermano, es muy conocido, amén, hermano, ¿a quién le gusta la palabra de Dios?, es muy conocido quien tiene interés en las cosas del Señor, amén. Dice la palabra que el que conoce a Dios, nos oye, y ¿dónde está la gente, hermano?, nos preguntamos, a la gente que usted invita, que invitamos al servicio, ¿dónde está, hermano?, ¿dónde están esas personas que usted les habla?, ¿amén?, ¿se da cuenta, hermano?, el que conoce a Dios, Dios nos oye, pero el que no es de Dios, no nos oye, la persona incrédula, que no quiere nada con el Señor, hermano, aborrece lo que predicamos aquí, porque aquí lo dice la palabra, hermano, amén, gloria a Dios, el que no es de Dios, no nos oye.